Dejada atrás la retrospectiva homenaje a Amelia Moreno del pasado año, la décima edición del Espacio de Arte El Dorado recupera su formato original de muestras y variedad artística para presentar la obra de una decena de artistas de vanguardia que defenderán un completo e innovador programa de disciplinas artísticas para todos los gustos y edades. Un evento que se llevará a cabo del 14 al 29 de septiembre y que convertirá a Quintanar de la Orden en sede internacional del arte contemporáneo. Es un encuentro de artistas donde se concentran y se funden las distintas artes, las distintas expresiones de arte del arte contemporáneo. Ahí va a haber recitales de poesía, hay pintura a través de distintos invitados de pintores, va a haber escultura, hay música, o sea, es un encuentro donde el arte se concentra y se funde en sus distintas expresiones. En esta nueva edición se podrán ver en primicia varios cuadros de Amelia que se daban por perdidos encontrados este año en Nueva York. Junto a ellos las obras de Carlos León, Isidoro Balcarcel y Antonio Pérez. Los asistentes podrán disfrutar también con la obra cinética de Arturo López, las pinturas con música de Olga Larcón y el compositor Justo Fernández, y los cortometrajes de Rosa Jimeno y Gabriel Pérez Juana. También se va a hacer participar a los distintos colegios para que puedan asistir los alumnos en visitas guiadas a este evento de este recinto del Dorado. Finalmente para los sábados por la noche se han preparado varios actos exclusivos como una performance poética, la realización de un cuadro en directo, un concierto de música contemporánea y un taller de poesía para niños.